Mi arrepentimiento más grande es no haber tenido autoestima desde el inicio, no haberme amado y valorado como persona porque eso hubiera evitado muchísimos problemas. Creo que no aceptarme ni quererme como era fue y ha sido una de mis más grandes falencias. Bueno, yo me arrepiento de haberme venido a Medellín, tremenda ciudad que es grande, llena de prosperidad, de muchas oportunidades y preciso me salió una oportunidad en el fútbol allá. Bueno, yo empecé estudiando medicina. Medicina es una carrera que demanda de tu tiempo, que demanda de dinero y no puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Me demostró que lo más importante en el mundo es amarnos y valorarnos y querernos como somos. Cuando nos aceptamos como somos, el resto de las personas nos aceptan y nos aman. Yo creo que a veces es la misma educación de nuestras familias y eso hace que nos lleve a cometer muchos errores por no aceptarnos. Y me arrepiento de haberme venido por una situación pequeña que pasó que fue que tuve el nacimiento de mi hermana y por no controlar las emociones, ese sentimiento de tener otra hermanita a mi lado, desperdició una oportunidad. Y un empresario un día llegó y me dijo, las oportunidades se presentan solo una vez en esta vía. Por razones económicas debí cambiarme a odontología, porque puedo trabajar y estudiar al mismo tiempo. En este momento ya estoy retomando nuevamente mi carrera de medicina. Pero pues ahora ha sido más fácil, ahora me amo, me valoro, me quiero como soy, sin egocentrismo, sin orgullo, solo con humildad y con respeto de la persona que Dios hizo y de la persona que soy actualmente. Eso es lo que cada día me arrepiento porque llegué acá a Ucramanga, intenté empezar desde cero con la Liga Santanderiana o en el torneo nacional, pero fue muy difícil, me di cuenta que cuando uno tiene la oportunidad ahí hay que aprovecharlas, hay que darle al máximo porque hay un dicho, querer es poder y eso es muy cierto. Y yo tenía todo allá, pero por querer ver a mi familia, por querer ayudar a mi familia, criar a mi hermana, tener una hermanita en mis brazos, me devolví y me arrepiento de eso. Y me arrepiento 100% de la decisión que tomé porque perdí tiempo. Y pues nada, me arrepiento 100% de esa mala decisión que tomé. Definitivamente siempre van a existir cosas en las que nosotros pensamos y decimos, es que yo me arrepiento 100% de esto, me encantó o bueno, más bien me identifiqué con el televidente que habló de la autoestima y bueno, tal vez en algún momento de su vida no haberse dado como el valor que hoy sí se da, yo me identifico completamente con eso y me parece espectacular que uno con el tiempo pueda como abrir su visión y decir, sí, las cosas eran así, me arrepiento, pero todo bien, no pasó nada. Retomamos nuestro tema del día, Marcia, porque hoy estamos hablando de eso, de si nos hemos arrepentido en algún momento de algo que hemos hecho y Brandon, nuestro compañero y periodista, pues nos hizo una nota y entrevistó a una de nuestras televidentes y ella nos cuenta si se ha arrepentido de algo en la vida. Pero mucho. Tomar malas decisiones o realizar acciones equivocas pueden llevarnos a que luego de esto nos arrepintamos. Aunque muchas veces no lo hacemos, para Juliana García algunas acciones cometidas la llevaron a perder a un ser querido y hoy se arrepiente. Muy común, supongo, en las personas es de que están en una relación y tienen malas actitudes, mal comportamiento con la persona que está a su lado. No se opone a quienes piensan que uno no debe arrepentirse de las cosas y por el contrario cree que si se hizo algo fue por iniciativa de cada persona. O sea, porque uno en ese momento hizo las cosas porque quiso, no porque la estaban obligando o algo por el estilo. Entonces, si uno como persona hizo eso, es porque quería y no tiene por qué arrepentirse si salió mal o bien. Solo tiene que disfrutar y decirle que ya lo he hecho, hecho está. Considera que la conciencia puede jugarle una mala pasada y generarle conflictos cuando las cosas no se hacen de la mejor manera. A veces cuando, pues, que sale mal genera conflictos de conciencia porque, pues, a veces uno llega a pensar de que tipo como que, ay, esto hubiera dicho como otra cosa, hubiera hecho otra cosa. Si hubiera respondido de diferente manera, hubiera sido como otro resultado o cosas por el estilo. Al final de cuentas asegura que así como se ha arrepentido muchas veces en su vida, hay otras ocasiones en las que no y cree que es la menos indicada para darle un consejo a las demás. No aconsejaría nada de no arrepentirse o se arrepentirse, esto ya va como en cada persona o lo que genera el resultado a cada persona. Entonces, pues, preferiría que no se arrepiente. Por eso, si usted va a hacer o decir algo, es mejor que haga el mejor esfuerzo para que todo salga de la mejor manera y así no tenga que arrepentirse nunca. Es que arrepentirse yo creo que es de humanos. Yo creo que uno vive de error y aprendizaje toda la vida. ¿Quién no se arrepiente? Por ejemplo, tú, ¿de qué te arrepientes? Pues, ¿sabes qué? Pensando ahorita como en eso, yo creo que me arrepiento que muchas veces permití tener en mi vida mucho tiempo gente que no me aportaba nada, ¿sabes? Y que yo sabía que no me aportaba nada, pero no era capaz de tomar la decisión de alejarme de esa persona. Digamos que ya ahorita yo digo como no, no me gusta, no me sirve esta persona, me alejo, chao. Pero mucho tiempo duré con mucha gente ahí que no, o sea, yo creo que de eso sí me arrepiento porque muchas veces uno pues no toma malas decisiones, pero uno se amarga por gente que no debería porque uno tiene la capacidad de decirle a la gente no, ¿sí me entiendes? No me aportas en mi vida, no me aportas, no me sirves, no voy contigo. Oye, qué buen consejo ese hoy para tantas mujeres que de pronto sí están en una relación tóxica y que de pronto por cuestión laboral o por los hijos o la vida social no sueltan y están amargadas. Así es o no, Diany, ¿no estás de acuerdo con eso? Sí, no, yo estoy de acuerdo por completo. De hecho, ¿sabes qué? Se me arruga un poco el corazón una mezcla así de emociones entre felicidad y como nostalgia porque yo me arrepiento de en muchos momentos de mi vida, más joven sobre todo, no haber sabido decir no, haber dado el poder de mi felicidad a las manos de un hombre, por ejemplo, de otra persona, de no haber sabido poner límites, de aguantar, de bueno, o sea, claro, hoy en día digo, bueno, aprendí, o sea, estoy recontra mega entrenada, ¿no, amigas? Pero sí digo como, bueno, me arrepiento, no era necesario haber pasado como por todo esto. Entonces, si hay una televidente o un televidente que está viendo esto y se siente en estos momentos así, súper sometido, eso, miren, de amor nadie se muere. Amén, póngale amén al final. Y lo más importante es el amor propio. Total, total. Tacones en la mano.